Con un divertido festival, el sistema municipal DIF Atizapan clausuró la edición 2017 de su curso de verano en el que participaron de manera entusiasta 200 niños durante este periodo vacacional. Como parte de este curso de verano promovido por Carmen Soto, presidenta del DIF, a lo largo de tres semanas los pequeños realizaron diferentes actividades deportivas, académicas y artísticas, las cuales disfrutaron al máximo. Este curso de verano se va a ser muy importante porque los niños, esta vez aceptamos niños de edades un poquito más pequeños y convivieron. No los queríamos aceptar pensando que tal vez podrían tener algún tipo de problema con los niños de otra edad, pero nos integraron bastante bien. Los alumnos de este curso de verano también realizaron actividades en el exterior como ir al cine, visitar una exposición de dinosaurios, un zoológico y empresas donde se producen refrescos y pan, con lo que pudieron tener otras experiencias y aprender mucho más.